Si quisiera ver tramas grandes, existen cientos de lugares donde puedo verlas. A vos te veo porque me interesa lo que decís. ¿Por qué a nadie le interesa mi mini trama? ¿Por qué me dicen que me ven por mi personalidad? Nadie dice, bueno, tu tramita está bonita también. Solo me dicen, bueno, tú eres amable, tú eres graciosa, como si fuera la amiga fea. Nadie me dice, no te preocupes, tu tramita está bonita. Solo me dicen, bueno, tu personalidad es buena. Bueno, no exactamente con esas palabras, pero... Siempre me hacen lo mismo. Me dicen, bueno, es que, es que tú, 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 bueno, tú, tú eres interesante. Ok. Gracias. Thank you. Que bueno, que amables chicos, que se preocupan por el interior de mí. Gracias chicos, eso me hace muy feliz. Gracias. Yo, yo soy buena persona, sé. Eso dicen. Oh no. Los pechos solo son grasas. ¡Hey, it's amazing! ¡Suscríbete al canal!